Bien, y mi dato de cierre se refiere a una carrera contra el reloj. A sólo una semana de que se cumpla el plazo fijado por la Registraduría para la entrega de 1.600.000 firmas que permitan la convocatoria de un referendo sobre la revocatoria del Congreso, sus organizadores están apuraditos, apuraditos, porque sólo cuentan con 1.207.000 firmas. Es decir, faltan muchas firmas y quedan muy pocos días.